Bueno, habrá que ver. Primero hay que decir que es lamentable que desde el primer, en este caso, desde el Ejecutivo se esté menospreciando, digamos, toda la ayuda que en algún momento ha venido al país, que ha sido canalizada vía institucional y que ahora por las malas relaciones que existen entre el gobierno de El Salvador y Estados Unidos, ahora se toma una actitud de prepotencia. Yo creo que no estamos a ese nivel como país, sobre todo porque tenemos condiciones que ameritan también ayuda y es de lamentar también en este caso que instituciones como la policía, la fiscalía, ahora se vean, en este caso, afectados por esa ayuda que ahora sí va a ser canalizada a otras instituciones, en otras entidades, que en este caso el cooperante, que es Estados Unidos, toma la decisión y dice, mire, el gobierno no nos da la confianza por todo lo que está haciendo y vamos a hacerlo desde otra manera. Vamos a seguir colaborando con El Salvador, pero ya no lo vamos a hacer con el Ejecutivo, lo vamos a hacer con las organizaciones y yo creo que eso es válido. Y pues yo no sé a qué, en este caso, organizaciones de tinte político se refiere al presidente, eso habría que preguntárselo a él, nosotros conocemos el trabajo de diferentes organizaciones y entidades y sabemos que tienen opinión en diferentes temas, además conocemos que están especializados en algunos temas, entonces que requieren atención, que requieren apoyo definitivamente y qué bueno que se viene a dar en este momento. Es una decisión unilateral, no la compartimos, pero igual la respetamos, es parte de la democracia y es parte de saber quién decide dónde quiere invertir sus recursos económicos. Si USAID los quiere invertir en organizaciones sociales que únicamente su papel es confrontar con el gobierno y su papel es tratar de obstaculizar el trabajo que se hace en El Salvador, pues obviamente ellos serán los que tendrán, por así decir, la oportunidad de expresar el por qué están financiando estas organizaciones que a todas luces los salvadoreños saben perfectamente que son organizaciones sociales de choque en contra del gobierno. Pues históricamente estas organizaciones sociales se han financiado de recursos del gobierno, hemos visto que en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto en los años anteriores, se manejaba hacerle recortes al presupuesto general de la Nación para con esos recortes poder destinarlo a ciertas organizaciones, fundaciones y ONGs que eran precisamente estas organizaciones de la sociedad civil, algunas que se han beneficiado de los recursos del Estado. Ahora hemos visto que no les ha funcionado en el último presupuesto general de la Nación, la aprobación de este no llevaba ninguna asignación para este tipo de organizaciones sociales y ahora pues ellos tienen que buscar su recurso económico pues fuera del país, porque ya dentro de lo que son los impuestos de los salvadoreños no van a tener ni un dólar para financiarse.